Hola, ¿cómo están? Hoy estamos en Zamora, Castilla y León, España, para recorrer esta ciudad que tiene muchísimo para ver y conocer su área para autocaravanas gratuitas. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Zamora tiene un color especial porque de a poquito nos vamos acercando a la frontera con Portugal y ya se empieza a notar la influencia lusa. No solo por estar a orillas del Duero, sino porque aquí se realizó la conferencia de paz entre el rey Alfonso VII de León y Alfonso I de Portugal, lo que marca de manera oficial el nacimiento de ese país como Estado independiente. Además, Zamora es la ciudad con mayor número y calidad de templos románicos de Europa. Su catedral, más de 20 iglesias, el castillo, un puente, dos palacios y nueve casas la convierte en la ciudad del románico. La Semana Santa aquí es imperdible, pero visitarla en estas fechas es complicado porque aunque hay dos áreas para poder quedarnos, la cantidad de gente supera con creces la oferta disponible. La ciudad es compacta y en el alargado centro se encuentra la mayoría de sus atracciones. Llegar allí desde el área para autocaravanas es un paseo de 15 minutos o aproximadamente un kilómetro. Hay varias maneras de hacerlo, nosotros recomendamos primero empezar por la Plaza Mayor, ya que la pendiente es menor. Y ese color especial se transmite a su gente. El centro comercial, por suerte, tiene mucha vida y es muy fácil recorrerlo porque en su calle principal, peatonal, además de ser totalmente plana, tiene de todo. Con los comercios de siempre, muchos de ellos atendidos todavía por sus dueños. Zamora es una ciudad que además es muy barata. Tomar un café, una cerveza o una buena tapa nos va a costar mucho menos que en otras ciudades de España. Pero si además les gusta ir de mercados, este es el lugar indicado. Porque el mercado de Zamora es una de esas tradiciones que hay que conservar. Porque es un mercado de verdad, donde todavía compra gente local, a comerciantes de toda la vida y a muy buenos precios. Aquí no hay de esos comercios hechos para turistas, que son cada vez más comunes en las grandes ciudades, que al final nos terminan vendiendo recuerdos hechos en China y terrinas con ensaladas de frutas a precios ilógicos. Este es un mercado de verdad. Pero miren ese chuletón que me está diciendo, hay que comerme. Pero bueno, lamentablemente tenemos que seguir y vamos a ver un poquito cómo es la parte monumental. Y aquí hay muchísimo para ver. Si a ustedes les gusta entrar en cada uno de los lugares, van a tener que quedarse bastante tiempo en Zamora. Les cuento que en el área para autocaravana van a poder hacerlo durante 72 horas. Pero además en Zamora hay un área alternativa que vamos a mostrar en otra ocasión. Por ahora les queremos mostrar tal vez una de las atracciones más importantes, por lo menos por afuera, que es el castillo. El castillo queda en una de las puntas de esta gran calle peatonal. Y al ladito está la catedral. Si solo lo queremos recorrer por afuera, nos va a llevar solamente unos minutos. Y lo mejor que tiene es que desde ahí, que está un poquito alto, eso sí, vamos a poder bajar directamente y en unos metros estar en el área para autocaravana. Y quiero destacar además que Zamora es una ciudad limpia, ordenada. Una ciudad donde da gusto caminar. Realmente parece que el ayuntamiento pone todo el empeño para que la ciudad sea lo más hermosa posible. Pero tenemos que seguir camino y vinimos a mostrarles un área para autocaravanas. Así que vamos a ello, a ver el área para autocaravanas que ofrece el ayuntamiento de Zamora. Se trata de un parking para autocaravanas, donde lógicamente, como en la mayoría de este tipo de parkings en España, no vamos a poder sacar ni sillas, ni mesas, ni todo. Ustedes ya lo saben. Lo que es particular, lo que es diferente en este parking es la disposición de los espacios para las autocaravanas, que son muy amplios, pero la verdad es que ocupan demasiado lugar cada uno y en vez de colocar la autocaravana en 45 grados o en forma directa en 90 grados, la vamos a tener que colocar en forma lateral, horizontal. Una cosa extraña, la verdad que está muy bueno cuando uno llega y hay un lugar porque uno tiene un espacio grande entre tanto los laterales como adelante como atrás, la verdad que se siente muy cómodo. Pero claro, esto tiene el inconveniente que cuando el área está llena, la cantidad de plazas se restringe muchísimo. El área está ubicada en un parking donde hay mucho espacio para correr, caminar, para pasear a tu perro. Está muy buena el área y además cuenta con dos baños químicos. Estos baños cuando llegamos nosotros no estaban demasiado limpios, después vinieron y los limpiaron. Es complicado mantener este tipo de baños limpios y lo entendemos. También es verdad que la gente a veces los ensucia y demasiado. Los baños cuentan con todo, con agua, con papel. Gracias nuevamente al ayuntamiento por brindarnos estos servicios porque son totalmente gratuitos. Vamos a ver también ahora el área de servicios para el cambio de agua para nuestro autocaravana. El área de servicio cuenta con dos posiciones paralelas por lo cual vamos a poder hacer el cambio con dos autocaravanas a la vez. Lo cual se agradece también porque a veces en estas áreas hay complicaciones. Sobre todo, ustedes saben, a primera hora de la mañana. Se ve que en algún momento esto se manejó con esta empresa Euro Relax, que uno pone unas monedas o compra un token y le permitía poder cambiar el agua o acceder a una cantidad de litros de agua. Están repartidas por toda Europa. Pero en este momento estos servicios son totalmente gratuitos. Por lo tanto, para vaciar el poti como para cargar agua potable, lo vamos a poder hacer en forma gratuita e ilimitada. Y todo estaba funcionando, inclusive estaba el adaptador para nuestra manguera, lo que no es muy común ni siquiera en áreas privadas. Para descargar las grises, absolutamente ningún tipo de problemas. Lo que sí, había un poquito de suciedad en la zona, pero eso vuelvo a repetir, depende de la gente que tira la basura. Los cestos, los lugares para tirar la basura, estaban disponibles, así que no hay excusa. Algo que lamentablemente no tiene esta área para autocaravanas son los servicios disponibles alrededor. No vamos a poder tomar un café ni ir a comer a ningún lado que esté demasiado cerca. El café más cercano queda a 350 o 400 metros. Pero tampoco vamos a tener la posibilidad de comprar nada cerca porque no había ningún tipo de local disponible como un supermercado. Esto es una lástima porque a veces uno llega a la autocaravana a la noche, quiere comprar algo, quiere irse de tapas, tomar una cerveza. Y en este lugar, en este caso, no lo va a poder hacer. Y aunque la ubicación es relativamente buena, tiene ese problema de que faltan estos servicios. Pero vamos entonces ahora a nuestra calificación, a nuestra opinión sobre esta área para autocaravanas ubicada en la ciudad de Zamora. Ubicación 3 estrellas, porque si bien se encuentra relativamente cerca del centro, también es verdad que está en una zona donde no vamos a tener otros servicios disponibles. Servicios 4 estrellas, porque tenemos un espacio amplio para poder estacionar nuestra autocaravana. Contamos con dos posiciones para poder hacer el cambio de agua. Estas posiciones, además, funcionan a la perfección teniendo agua gratuita y la posibilidad de limpiar el poti y descargar las grises sin problemas. Y además, cuenta con dos baños, aunque si bien no estaban totalmente limpios, están disponibles y son gratuitos. Creación calidad-precio, 4 estrellas, porque si bien la ubicación no es la mejor, los servicios que ofrece esta área son muy completos y además es gratuita. Y seguimos recorriendo Europa para mostrarles cada semana una nueva área para autocaravanas. Espero como siempre que les haya servido, espero como siempre que les haya gustado y hasta la próxima. Esto es Autocaravana Práctica. Autocaravana Práctica. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Es aquí.